Buen día, este video está dirigido principalmente a mis alumnos de las asignaturas de lingüística de corpus y legislación y práctica para traductores e intérpretes. Esto debido a que está corriendo el rumor de que va a haber suspensión de clases en toda la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, hago este video para dar un aviso oficial, por mi parte, de que se nos ha comunicado a todos los maestros, en el caso de nuestra facultad, de que aún no hay un aviso oficial sobre suspensión de clases para la Universidad. En caso de que esto se lleve a cabo, será por parte de la rectoría y se publicará en la prensa correspondiente y cada uno de los otros gustos maestros les comunicaremos sobre esta información. Por lo tanto, estén tranquilos, las clases van a continuar de la manera en que se han llevado a cabo hasta este momento. Entiendo que probablemente este rumor se está propagando debido a que la Voz de la Frontera publicó una noticia que leí hace algunos días sobre que este le preguntó al rector de la universidad sobre que se haría en caso de coronavirus. Y pues según lo que se divulgó fue que mencionó que en caso de que hubiera casos, habría suspensión de clases. Sin embargo, hasta este momento no hay un aviso o reporte de que exista ningún solo caso de pacientes con coronavirus en la entidad y particularmente en nuestra ciudad de Madrid, Mexicali. Pero, en caso de que llegase a ocurrir, tengan la seguridad de que se tomarán las medidas correspondientes y se avisarán a la brevedad posible de manera urgente para que ustedes estén seguros. Y en caso de haber suspensión, la manera de trabajo será la siguiente. A los maestros se nos está capacitando para que en caso de una suspensión, las clases se lleven a cabo de manera a distancia. Esto es mediante las plataformas de Blackboard o Classroom según sea correspondiente. En mi caso, ya he estado trabajando con mi grupo de este semestre con la plataforma de Classroom. Incorporaríamos en caso correspondiente la plataforma de Blackboard para las actividades y el seguimiento de las calificaciones de manera oficial. Ya se explicaría en su caso correspondiente cómo funcionaría en este caso. En el caso del seguimiento teórico que hemos estado trabajando, en el cual se ha asignado a alumnos que lleven a cabo presentaciones sobre temas y de trabajo, se mantendrá el calendario que hemos trabajado hasta este momento. Esto ha sido para prever casos como este para que sigamos con el seguimiento apropiado y no nos vayamos a retrasar en el seguimiento de su asignatura para que terminemos en la fecha correspondiente y no haya ningún tipo de problema para que ustedes puedan continuar el próximo semestre. Por lo tanto, seguiremos trabajando de la misma manera, solo que en caso de suspensión de clase será a distancia. Así que, díganse tranquilos de que su semestre se terminará de la forma correcta en la fecha correspondiente. Y bueno, finalmente les invito a que sigan informándose sobre este caso y sabrán en la fecha y en la breve posible, en caso de que se lleve a cabo una suspensión de clase en la universidad, tengamos calma. Esta medida es un medio para contener la enfermedad y lograr una mayor seguridad entre nosotros. Tengamos calma, yo sé que el coronavirus es un caso serio que ha provocado mucha preocupación a nivel mundial y por supuesto en nuestra entidad. A pesar de que aún no hay ningún caso, escuchamos noticias de cuarentenas en lugares como Italia y otras partes del mundo. Sin embargo, en caso de que llegase a ocurrir esto, les invito a que sigamos las recomendaciones que se han publicado en diversos medios. Y en nuestro caso en la universidad se han publicado estas recomendaciones con varias medidas que le podemos seguir para prevenir la enfermedad. Básicamente, es que tengamos una mayor higiene, que nos lavemos las manos prácticamente cada vez que sea necesario. Evitemos contacto con personas que veamos que tengan alguna enfermedad. En caso de que nosotros estemos enfermos y estornudemos, cubramos la nariz de esta forma para evitar propagarnos permanente. Otra cosa, también evitemos consumir alimentos que no estén bien preparados, así como otras medidas de higiene personal. También te recomienda que contigamos ya sea cubrebocas para evitar transmitir las enfermedades y además el uso continuo de gel antibacterial. Se ha demostrado que el coronavirus es una enfermedad que no sobrevive a la presencia de sustancias con 70% de alcohol. Lo cual se encuentra en varios productos como el gel antibacterial y las toallitas con desinfectante. Así que otra recomendación también es que estemos limpiando continuamente las superficies que estemos utilizando o las que estemos en contacto. En caso de que presenten síntomas de alguna enfermedad, principalmente de este tipo, que son de tipo respiratorio, acudan de inmediato con su médico en su unidad de atención. Tengamos confianza en que este problema va a llegar a buen término. Confiemos en el personal médico que hay en nuestra región. Ellos son personal capacitados para poder atender nuestros problemas de salud. Pero por favor, no se esperen a que las enfermedades se hagan fuerte. Ante la presencia de cualquier síntoma, vayan inmediatamente con su médico para que pueda tratarse. Porque el coronavirus aún no tiene una cura, como muchos virus no la tienen. Pero los síntomas pueden tratarse para que la enfermedad no sea tan fuerte y al cumplir su ciclo de vida sea expulsada de nuestro organismo y volvamos a estar bien. Así que, amigos y amigas, sigamos las recomendaciones de salud para que tengamos salud. Gracias por su atención. Nos vemos más adelante. Saludos.